Bueno, bien, hemos hecho un trabajo intenso durante un mes de preparación, un buen apronte el de hoy, un buen funcionamiento, los primeros 40 minutos creo que fueron de un muy buen nivel de ambos equipos, así que nada, pues ya se termina y ahora pensar en lo que viene, que es Wander, preparar el partido y bueno, ojalá que las cosas se vayan dando como nosotros pensamos. Difícil, difícil como van a ser todos los partidos, pero para nosotros va a ser de mucha importancia sumar esos dos partidos igual al periodo de preparación, sin dejar de lado indudablemente los resultados que están de por medio, así que esperemos que podamos entregar un buen inicio de Copa Chile y esperar de buena forma el campeonato nacional de la primera vez. Sí, bueno, el primer partido nos toca de local, después vienen dos partidos seguidos de visita, va a ser un campeonato complicadísimo, de mucha intensidad y esperamos poder comenzar desde el primer partido poder estar a la altura de lo que andamos buscando. Gracias.